Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal La Familia Carina Malinois. Si de nuevo por aquí me presento, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora Carina, y hoy os traemos un vídeo que os va a gustar mucho. Un vídeo en el que os enseñaremos cómo educar a vuestro perro a pasear correctamente a vuestro lado y sin tirones. Además, lo haremos con un perro que no sabe hacerlo, por tanto, podéis ver el progreso real. Así que, si te interesa, quédate y no te lo pierdas. Pero antes, queremos saludar a nuestros queridos seguidores, a Leonardo y a su perro Sam, a Pedro y a su perro Dover, a David y a su perro Sky, y a Gustavo y a su perrita Loba. ¡Hola! Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te animamos que lo hagas para que puedas aprender mucho más junto a nosotros. A continuación, vamos a ver cómo comenzar a enseñar el paseo. En este vídeo nos centraremos en la línea recta y en los giros. En futuros vídeos os enseñaremos también, a través de prácticas reales, cómo avanzar y podréis ver los resultados reales. Dicho esto, ¡comenzamos! Antes de nada, recuerda que el collar debe ser un collar sencillo y a ser posible con hebilla, para que sea más seguro y no se afloje. Y al ponérselo ten en cuenta que no debe quedar muy holgado, y debe estar posicionado lo más cerca posible de las orejas. Insisto, debe estar lo suficientemente justo para que no se le salga del cuello y además esté cómodo. Y la correa debe ser igualmente sencilla, sin mosquetones extras o muelles, y de un metro a un y medio. Pues recuerda que para enseñar un correcto paseo, lo más importante es la técnica. Además, que no se te olvide que tu bolsa portapremios debe ir en el lado opuesto en el que irá tu perro paseando. Lo primero que tenemos que hacer es sostener un premio con nuestra mano, y posicionarlo en el lado donde camina nuestro perro. Aquí es importante tener en cuenta que cuanto más a la izquierda pongas tu mano con el premio, mejor, pues así tu perro no aprenderá a ponerse delante tuya. Entonces, tu perro se interesará por el premio de tu mano, y siempre que no tire de la correa, se lo daremos, y volveremos a sacar otro premio. Así hasta que tu perro aprenda a seguir tu mano. Si tu perro te salta, tira de la correa o cambia de dirección, le diremos NO, para que entienda que eso no es lo correcto y le guiaremos hasta la posición ideal. Recuerda que el premio solo debes dárselo cuando la correa no esté tensa, y es importante que se practique tanto el giro a la izquierda como el de la derecha. Si tu perro camina en el lado izquierdo, girar a la izquierda puede ser más complicado, por eso cuanto más gires a la izquierda mejor, pues más podréis practicar para mejorar. Muy bien, muy bien. Por cierto, no tengas miedo a dar premios. Cuando un perro está aprendiendo, los premios deben aparecer siempre que lo esté haciendo bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y si tu perro es de tamaño pequeño, deberás caminar algo agachado para alcanzar con tu mano su hocico. Muy bien, muy bien, muy bien. Una vez que vemos que nuestro perro ya sigue nuestra mano, debemos quitar la mano de nuestro lado y simplemente la sacaremos para darle el premio cuando no tire de la correa. Muy bien, muy bien. Y toma nota, es importante decir el muy bien segundos antes de darle el premio. Muy bien, muy bien. Tal como puedes observar, decir muy bien y luego coger el premio y dárselo. Muy bien. Muy bien. Y usa siempre un muy bien festivo, frente a un no de tonalidad seria. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Porque anteriormente lo hemos practicado. Porque anteriormente lo hemos practicado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si en algún momento ves que tu perro va muy bien y de repente lo hace mal, no te preocupes porque es normal. Los perros de los errores aprenden. Paciencia. Muy bien. No. Muy bien. 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 En el adiestramiento una de las cosas más importantes es no perder los nervios. Muy bien. Es posible que necesites de muchas repeticiones hasta que tu perro entienda el ejercicio e incluso que necesites de varios días que necesites de varios días. A la izquierda. A la izquierda de Youtube. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Una vez que vamos viendo los progresos de nuestro perro, los premios deben aparecer cada vez menos. Es decir, si antes dabas un premio cada tres pasos, ahora deberás dar uno cada seis pasos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí Marina hizo en las dos ocasiones los dos giros perfectos. Y sin tirar de la correa en ningún momento. Así que genial. Momento ideal para terminar la práctica por hoy. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Campeona! Y hasta aquí los progresos que se le pueden pedir a un perro en una primera sesión. Me gustaría recalcar que sin necesidad de enfados ni de castigos, como has podido observar y a través de un ejercicio ameno para tu perro, podrás enseñarle a que no tiren el paseo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que hayáis aprendido mucho y que os haya gustado, si es así, dale a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!